¿Qué más podemos a meditar si nos sentamos a reflexionar? ¿Cuántos sabremos cuál es la vera? A los que quieran oír, aquí está. Con el alcohol conseguirás perjudicar tu corazón, porque si tú piensas bien no probarás. No casqueas sin sufrir a la humanidad, la esperanza es en Dios. Sé feliz, vive en Dios. Sé feliz, vive en Dios. Con el alcohol conseguirás perjudicar tu corazón, porque si tú piensas bien no probarás. No casqueas sin sufrir a la humanidad, la esperanza es en Dios. Sé feliz, vive en Dios. Sé feliz, vive en Dios. Sé feliz, vive en Dios. Yo sé feliz, si de él 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 yo sé feliz. Si tú lo piensas y así podrás saber que sobre Dios podrás encontrar, que tú buscas tanta felicidad, que tú no buscas nada, que dolor no puedo ya.